Hola, quiero citar en esta columna una carta al editor que apareció en la revista Archives of Sexual Behavior, redactada por una psiquiatra australiana, la doctora Alison Clayton, que pueden encontrar en internet que fue publicada el año 2022. Mi interés en dicho artículo de opinión surge porque desde hace un tiempo me di cuenta que es increíble la cantidad de personas, tanto del ámbito académico como fuera de este, que gustan mucho de citar la evidencia médica como quien habla del horóscopo de la semana. Así con seriedad, postura casi fremática, pero sin tener idea de que lo que están citando está bastante lejos de ser un espaldarazo de robusta medicina basada en la evidencia. De quienes no pertenecen al mundo académico o profesional del rubro, puedo entenderlo, jamás disculparlo, pero de quienes se supone son mis colegas médicos de vasta trayectoria y algunos con hartos años de circo encima, que aparecen avalando terapias como la transafirmativa, la diforia de género en menores de edad, que termina conduciéndolos a una transición social, ¿cierto? Que es el cambio de sexo en el registro civil, de ahí a la hormonización y la cirugía, a la resignación de género. No siento más que vergüenza, decepción, rabia y, ¿por qué no decirlo? Absoluta desconfianza, porque es un hecho cada vez más conocido en el mundo de la medicina basada en la evidencia, sobre todo ya en Europa, que dichas terapias no tienen evidencia científica de calidad que la sustenten y son a todas luces experimentales. Mi asombre y vergüenza son mayores luego de haber escuchado la ponencia de algunos médicos especialistas y jefes de servicio de hospitales públicos, centros de referencia para cientos de miles de usuarios del sistema, quienes aparecen defendiendo a rajatabla los lineamientos del Ministerio de Salud en cuanto al abordaje de la población transgénero en menores de edad. Más aún, me resulta realmente chocante escuchar hablar a la subsecretaria de Salud, Andrea Albaigli, quien ejerce el rol de máxima autoridad sanitaria después de la ministra de la cartera, hablando sobre los supuestos beneficios de la terapia transafirmativa, que fue impuesta, nadie sabe por qué, como único modelo de atención y abordaje de niños y adolescentes con la supuesta biforia o incongruencia de género. Sinceramente, todos estos conceptos en lo personal me dan asco, los repito por obligación, por qué no me queda otra, para poder hablar sobre esta locura y contraargumentar en base a lo que es, a veces, simple sentido común o realidad pura, que cae por su propio peso antes que por la misma evidencia científica. A ver, les cuento, en la actual Comisión de Investigación del Programa de Salud Trans de la Cámara de Diputados, cuyas sesiones pueden revisar por el canal de la Cámara en YouTube, las personas citadas a declarar han hablado sin pudor alguno sobre los supuestos beneficios de afirmar la identidad de género de un niño que, con suerte, perdón el chilenismo, sabe limpiarse los mocos, pero que puede ser distinta a la de su sexo asignado al nacer. Y citan, citan y citan supuesta evidencia científica en diapositivas varias, verborrea agotadora, que uno debe escuchar de la diputada Emilia Schneider, y peor aún, que aparece en guías clínicas ministeriales como la del Programa de Acompañamiento de la Identidad de Género, también conocido como Crece con Orgullo. Bueno, ya sé, iba a citar a la psiquiatra australiana primero y su carta al editor, pero es que me acordé con el título de su carta del fraude que representa todo esto de médico y autoridades sanitarias, hablando de la evidencia internacional, around the world, y tuve que pasar por este pequeño desvío. Bueno, sucede que en la Comisión de Familia del Senado, ojo, no en la Comisión de Investigación ya mencionada, el psicólogo Juan Pablo Rojas, profesor e investigador de la Universidad Finisterra, fue invitado a exponer sobre los lineamientos técnicos de la terapia hormonal en menores de edad y el proceso de transición de género en Chile, estando ahí presente la mismísima subsecretaria Alvarez. El profesional se desafió a realizar un análisis exhaustivo del informe CAS, publicado en marzo de este año en sus conclusiones finales, pero mejor aún, extendió su trabajo investigativo al mismísimo programa Crece con Orgullo, que, no olvidemos, nace a partir de la Ley 21.120, promulgada durante el gobierno de Sebastián Piñera, y que llegó a ser desarrollado e implementado en el gobierno de Gabriel Boric, por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Salud. Bueno, dicho programa ha sido avalado por todo el mundo progresista, que los hay, no olvidemos, tanto de derecha como de izquierda, y particularmente por el mundo activista LGBT, y está siendo implementado el programa desde este año en los 29 servicios de salud del país. Bueno, es sencillo, el psicólogo Juan Pablo Rojas señaló categóricamente en dicha comisión del Senado, con respaldo a cada una de sus aseveraciones, que en la guía clínica de dicho programa se había manipulado referencia bibliográfica, que los documentos citados como referencia carecían de la robustez científica, y que prácticamente no ofrecían evidencia empírica en favor de la hormonización de niños, niñas y adolescentes. Que de 291 artículos citados en el documento, sólo dos estudios serían de calidad suficiente como para avalar la hormonización en menores. A ver, estamos hablando de un programa nacional de salud dirigido a menores de edad con enfoque de atención género afirmativa, que si hay algo que afirma y busca hacerlo, es la misma disforia de género en los niños y adolescentes a los que interviene, preparándoles con ello el camino hacia la hormonización y luego hacia la cirugía de reasignación del sexo. Dicho programa nacional, que constituye una política pública, se estaría sustentando en sólo dos estudios científicos de, ojo, calidad mediana baja a nivel internacional. ¿No les parece tremendamente grave todo esto? Pero lo peor aparece cuando señala que los textos de la guía clínica manipulan referencia bibliográfica. Por ejemplo, dice el psicólogo Rojas, citan que X investigador dijo tal cosa y cuando se va a la fuente citada se encuentra uno que el investigador nunca llegó a concluir eso. O al revés, omiten respaldar con evidencia científica aseveraciones importantes del mismo documento. Incluso incurren en plagio, arrogándose la pertenencia de conclusiones que corresponden a citas textuales de otros autores sin mencionar la fuente. Yo lo encontré realmente increíble, impresentable, mejor dicho, me dio susto. El nivel de personas que hay detrás de todo este movimiento progresista de constructivistas es realmente escalofriante. Fue tan impacto con esto que decidí yo misma hacer el ejercicio de análisis de las referencias bibliográficas citadas, pero esta vez de la ponencia entregada a la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados por la especialista en endocrinología infantil de uno de los hospitales de Chile, que ha implementado el programa de identidad de género, que ha incluido la hormonización a menores de edad. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando revisando dos citas mencionadas por la colega en la que se refería a la transición social en específico, donde señala textualmente que dicho proceso no tiene repercusiones negativas en la salud, que es 100% reversible y que disminuye los problemas de salud mental, constato que ninguna de ellas, de esas citas, hacía referencia a algo mínimamente cercano a dicha conclusión. Es más, una de esas citas hacía referencia a algo muy distinto. Decía que la gran mayoría de los niños diagnosticados con disforia de género, 85% para ser exactos, no persiste con la disforia en la adolescencia y que la transición social en adición a la disforia o incongruencia de género, se ha visto que contribuye a la persistencia del cuadro a futuro. Cosa absolutamente refrendada por el informe de la doctora Hillary Cass. Vaya y búsquelo usted mismo. Ahora, vamos por la carta de la doctora Clayton, que se titula así. Modelo de tratamiento afirmativo de género para jóvenes con disforia de género. Dos puntos. ¿Un avance médico o medicina peligrosa? Bueno, como ya se me fue el tiempo, no alcanzaré a hablarles de la citada carta. Lo dejo para otra columna. Pero, con todo lo referido previamente, ¿será necesario explayarme la razón de por qué me hizo tanto sentido la reflexión de esta psiquiatra al ver el título de su carta? Ya conocerán dicho, a buen entendedor, pocas palabras. Y yo le agrego, pero hágalo como corresponde, con las citas bibliográficas correctas. No como el Ministerio de Salud, sus guías clínicas y sus expertos en disforia de género, que de la ciencia les aseguro que no están siendo fieles seguidores. ¡Suscríbete al canal!